Oye muchacho, te tenemos que dejar propina, un autógrafo no cuenta. Esto va a ser un nuevo video para mi canal y van a salir las integrantes del Team GML. Consiste el video este que vamos a entrar en un buffet y tratar de comer más, el que trate de comer más pues entre los tres y el que coma menos. Pues ahora vamos a hacer un reto y vamos a votar entre los dos ganadores y el perdedor, pues vamos a ponerle un reto a ver que sale y pues ahorita vamos a hacerle unas tomas allí de toda la comida que hay. ¡Suscríbete! ¿Qué vas a agarrar tú? Vamos a empezar con algo esencial. ¿Con qué? ¡Un hoyo arroz! ¿Qué salas? ¡Un hoyo arroz! ¿Qué quiere ese niño? ¡Sushi! ¡Sushi! ¿Eso es sushi? ¿Eso es sushi? ¿Eso es sushi? ¿Legón? ¡Uy nomás! ¿Qué vendes tú niña? Nada, estoy comiendo ¡Vamos! ¡Comete algo! ¡Vamos! 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 ¿Qué dices tú? ¡Una jarra de té! ¿Una jarra de té? ¿Una jarra de té? ¡Vamos! ¡Ese! 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 ¡Ese al arroz! ¡Ese el arroz! ¡Ese tiene mucho arroz! ¡Pállale! ¡Pállale! ¡Sers! Pase, pase, asome, asome, asome. A ver, yo te lo voy a agarrar un plato, un plato, un plato, un plato. Yo te lo voy a seguir en ti a Cecilio. A ver, tú vas a echar a mí porque no, no puedo yo. Échame esa madre también sushi. Vamos a echarle sushi a Roberto. Echa, mira. A ver, este era algo que te lo pongo. A ver, échale sushi. Echale sushi. Xe Los broma de cuchillitos. Ustedes, mira queTo más son. Pollo Enchilado. Nunca había agarrado un poco sushi en mi vida. A ver. ¿Este de qué será? Gümm. ¿De de que Thales? Amo. Este es pollo? A ver... Este es pollo? algo verde, algo verde no hombre no, verde no, porque verde pues algo verde como las calabacitas nutritivas no, no me gusta el cuello no me gusta el cuello comete algo ahí va a probar la comida la carne mira, esos barrecitos no están buenos esos arbolitos surcos, mira surcos, surcos no te caes loco y lo que se le echa los vasos por el pelo los más grandes aderece el vaso más grande te los cobran, me parece que los vasos así por más grandes me parece que te los cobran por más grandes a ver vamos a ver si está bueno si, llevas el popote popote de cuchara mira, ya había bastos aquí bueno, pues ya están aquí los platos déjalo, déjalo, déjalo espere la buena ya, aquí están los platos de comida a ver ay, espere ay, qué bueno, está bien buena la costilla ay, pero ya había bastos lo que consiste en este resto es que entre nosotros tres como pueden ver la comida aquí vamos a hacer la persona que coma más ustedes ya observaron los platos de comida de quienes tienen más y quienes tienen menos no, están iguales, están iguales nomás que te tiene más verdurita entre los dos primeros ganadores entre los dos primeros ganadores que coman más que termina luego y el último que sea el perdedor le vamos a poner un reto así que deseenos suerte a ver, a ver, te cala a ver, siguiente qué, 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 qué pasó la muchacha que está ahí se supone que iba a poner a grabar y no grabó y ya terminamos casi de comer todo perdió la chopía sí perdiste, yo me comí seis rollitos mira, mira, yo terminé así que yo no voy a perder porque esto es puro hueso es puro hueso este mira, entre ellas dos y este es puro arroz yo soy eléctrica al arroz ese plato tiene te estabas comiando ay, sí ese plato tiene más, mira pero fíjate sí, es cierto tiene más todavía no hay terminado pues sí, pero yo fui la que me sirvió más entonces por lo general yo gano no, porque vas a ganar nada ¿por qué? si todavía te queda un montón de comida pero todavía ni le has bajado nada mira, fíjate yo pero es que mira hay un problema es que le echaron un aderezo y el aderezo me enroncha y él tiene como media hora comiendo esto es mentiroso ya estuvieras enronchado no que bárbaro todo hicimos casi como vimos todo rápido al principio y todo para nada porque la niña esta que está ahí según iba a grabar le he puesto sí grabó sí grabó pero no grabó nada ay no que bárbaro vendí guarer eso se ve tigre se ve tigre se ve tigre ni la dolida de panza que nos está dando que creen papi la camila no grabó nada ya tenemos hasta ganas de vomitar pancho un saludo hasta donde? hasta su tierra natal hasta los jabones, mocoritos y narodos descansa y tú papi? vamos a toda la gente es en invitación que vengan aquí al bufet enfrente de la extra al rato cobramos la publicidad buenas tardes buenas tardes oiga díganos a qué canal se deben de suscribir al canal de Roberto Cuevas ya sabemos que tú vas a perder ya sabemos que tú vas a perder mira mira fíjate lo poquito si no puedes no como porque te va a doler la panza todavía falta el postre y todavía falta el postre limita la boca que va a ver no ya no mentiroso ya te fueron enranchados qué y el moco no está limpia a ver mira entonces te falta todo bueno pues ahorita vamos a pasar a comerlas lo que viene siendo lo que le venimos trayendo señores mentira bueno ahorita vamos a agarrar el postre ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? ¿por qué salió pura y la cara sale así cuando sale riendo así si, si, si oye la pegó la chica y el peor que era la risa falsa bueno pues ahorita vamos a pasar a agarrar los postres porque pues ya se bajó un poquito la comida vamos a agarrar los postres y pues ya sabemos que va a perder ella va a perder porque pues no se acabó toda la comida y pues ahí nos vemos ahorita nos vemos ahora ya a ver echame gelatina aquí gelatina gelatine a la paletina échale, échale agarrar toda la pastija mejor ahí está, ahí está ahí está agarra, quítale uno ahora échale bananas flips te mira muy raro eso tengo mis sospechas yo creo que limoncillo no, porque va a echar limon con eso no, no chiquita la menisa sirvió en uno chiquito ay, no no, hombre este platote chapía eso es trampa chapía eso es trampa mira, aguanta el plato mira, no mames mira mira los platotes de estos es que es cuerpo pequeño plato pequeño en el buffet y pues ya sabemos quién va a perder bueno, ya sabemos quién perdió la Carla perdió y ahorita pues le vamos a hacer un reto a ver aquí en el centro les regalaron un triple como que estuviera bueno de hacerle ay, hombre yo voy a repasar la comida acá ¿eh? yo voy a repasar la comida ahí pues no fue lo que esperaba porque esta niña se le olvidó grabar porque dijimos que grabar y no grabó no, es porque le aplasté pero no se puso y pues pensaba que cuando iban a terminar pensaba que me iban a regañar pues ni modo no se grabó donde estábamos comiendo lo más rápido que podíamos pero creo que no sé ahorita no lo vamos y ya sabemos que vamos a hacerle de reto gente vamos a hacer que coma que coma zacate y de allí que coma zacate o de ahí donde sea donde ella quiera y coma zacate prego chicle no, que tiene a ver ya no tiene vas a comer zacate vas a comer como las vacas como las vacas ay, no yo soy borreguito bonito dale como borreguito pues que bonita te tienes que cumplir el reto te tienes que cumplir el reto ya, ya, ya ya, ya no tú quieras tienes que ya sabes te tiene que ver en la boca si, te tiene que ver veee cométela te tiene que ver donde la están mordiendo si y masticar no la vaca no agarra con la mano yo no sabía que las vacas comían zacate con la mano si, hay unas que hacer no, bebé pero no tienen manos pero tienen pez uña pero normal las pechunas están así no están así arriesgarte hey, no, no, no tienes que hacerlo bien hazle bien ay, no, bebé con la mano no, tienes que incate así, así y tienes que hacerle vea porque dijiste que era un chivo hazle así 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 mire como de tonera no me gusta esto a ver pues hazle el ruido pues tienes que hacer el ruido así no hacen los chivos vea hazle hey, hey cómala más es el postre es el postre es el postre es el postre no y el ruido que no no me gusta y todo ese reto cumplido entonces reto cumplido misión experto bueno pues todo va a ser el fin del video espero que les haya gustado denle like, compartan y suscríbanse y algo que quieran decir ustedes saludos a mi amada ah si vayan a comer taquitos en la taquería Camila Camila saludos a todos los plebios de la guas de la noche que bonita chau 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 ¡Suscríbete al canal!